Lágrimas también estuvieron presentes en el tenis de mesa. La salteña Felicitas Aracho, quien venció a la bonaerense Bianca Beningaza por 2 a 0 con parciales de 11-4 y 11-2, no pudo contener la emoción tras coronarse como la primera campeona individual en este deporte en los Juegos Evita. Para mí, ganar un torneo como este creo que es el mejor que gané en toda mi vida, porque los otros ya eran Challengers, Grand Prix, pero este es el más importante.